Con mucho amor y cariño Hola, hola señorita, colegialita bonita Hola, hola señorita, colegialita bonita Quisiera saber tu nombre y seas mi amiguita Quisiera saber tu nombre y seas mi amiguita Muy sonriente me dices que te llamas Margarita Muy sonriente me dices que te llamas Margarita Cual me diera un consuelo esa tu linda boquita Cual me diera un consuelo esa tu linda boquita Y con Sonomaster Studios Salud, salud Guión Izquierdo Y nos vamos recorriendo todo el Perú Soy jovial y bien dichoso al sentir que yo te quiero Soy jovial y bien dichoso al sentir que yo te quiero En este feliz momento te ofrezco mi amor sincero En este feliz momento te ofrezco mi amor sincero Margarita, 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 de carita rosadita Le diré a tu mamita que te quiero a ti solita Margarita, 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 de carita rosadita Le diré a tu mamita que te quiero a ti solita Una vueltecita más Margarita, 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 de carita rosadita Margarita, 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 de carita rosadita Con mucho cariño para mi cajamarca querido Siempre con gorriocito del norte Acordes de mi guitarra armonizan a mi voz Acordes de mi guitarra armonizan a mi voz Es aliciente del alma felicidad de los dos Es aliciente del alma felicidad de los dos Me inspiro en tus ojitos muñequita de mi amor Me inspiro en tus ojitos muñequita de mi amor Y también en tu boquita fragante cual una flor Y también en tu boquita fragante cual una flor Salud, salud, Marco Chávez Cabrera Y que suenen esos violines ¿Qué misterio tiene el sueño que no puedo comprender? ¿Qué misterio tiene el sueño que no puedo comprender? Tu imagen es mi delirio cuando no te puedo ver Tu imagen es mi delirio cuando no te puedo ver Si alguna vez me alejara y no te pudiera abrazar Para escuchar tu dulce voz te llamaría tu celular Si alguna vez me alejara y no te pudiera abrazar Para escuchar tu dulce voz te llamaría tu celular Una vueltecita más Manuel Santiñán Chávez Arriba se vendí Toda en la vida Yo soy un buen chofercito con licencia de primera Yo soy un buen chofercito con licencia de primera Donde se mal logra el carro duermo con la pasajera Donde se mal logra el carro duermo con la pasajera Siempre voy de pueblo en pueblo en mi carro petrolero Siempre voy de pueblo en pueblo en mi carro petrolero Solteras, viudas, casadas, todas me dicen te quiero Solteras, viudas, casadas, todas me dicen te quiero Siempre por las rutas del Perú Vamos Marco Antonio Medina Marín Cuidado con esas curvas Una cervecita más Alberto Castañeda Arriba Guadalupe La vida del chofercito es una vida bonita La vida del chofercito es una vida bonita Porque se va acompañado con la mejor señorita Porque se va acompañado con la mejor señorita Ay, Cholita Celentina, nuestro carrito no arranca Me empujaré de bajada, tú moverás la palanca Ay, Cholita Celentina, nuestro carrito no arranca Me empujaré de bajada, tú moverás la palanca Ay, Cholita Celentina, nuestro carrito no arranca Me empujaré de bajada, tú moverás la palanca Ay, Cholita Celentina, nuestro carrito no arranca Me empujaré de bajada, tú moverás la palanca Vamos Juancito Terrones Arriba la encañada ¡Eso sí! Con Sonomaster Studios ¡Para todo el Perú!